Hermanos y hermanas, ahora tendré el privilegio de presentar a las autoridades generales, a los setentas de área y a los oficiales generales de la Iglesia para su voto de sostenimiento. Sírvanse a expresar su apoyo de la manera acostumbrada. Si hubiere alguien que se oponga a cualquiera de las propuestas, le pedimos contactar a su presidente de estaca. Se propone que sostengamos a Russell Marion Nelson como profeta, vidente y revelador y presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, a Dallin Harris-Oaks como primer consejero de la Primera Presidencia y a Henry Bennion Eyring como segundo consejero de la Primera Presidencia. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a Dallin H. Oaks como presidente del Cuórum de los Doce Apóstoles y a Jeffrey R. Holland como presidente en funciones del Cuórum de los Doce Apóstoles. Los que estén a favor pueden indicarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros del Cuórum de los Doce Apóstoles. Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christopherson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary A. Stevenson, Dale G. Renlund, Garrett W. Gong, Ulises Soares y Patrick Kieran. Los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los que estén en contra pueden indicarlo. Se propone que sostengamos a los consejeros de la Primera Presidencia y al Cuórum de los Doce Apóstoles como profetas, videntes y reveladores. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Los siguientes 70 autoridades generales serán relevados de sus asignaciones y obtendrán el estado de emérito a partir del 1 de agosto de 2024. Los élderes Ian S. Ardern, Shane M. Bowen, Paul B. Johnson, S. Gifford Nilsson, Brent H. Nilsson, Adrian Ochoa, Gary B. Saban y Evan A. Schmutz. Quienes deseen expresar gratitud a estos hermanos, a sus respectivas esposas, por sus años de dedicado servicio en toda la iglesia, pueden hacerlo levantando la mano. También relevamos al élder Carlos A. Godoy de su servicio como miembro de la Presidencia de los 70 a partir del 1 de agosto de 2024. Quienes deseen expresar agradecimiento al élder Godoy por su servicio en esta función, pueden hacerlo. Reconocemos con gratitud a los 70 de Aria, que terminarán su servicio y cuyos nombres pueden encontrarse en el sitio web de la iglesia. Todos los que deseen unirse para expresar agradecimiento a estos hermanos y a sus familias por los años de servicio desinteresado, sírvanse manifestarlo. Extendemos el relevo a la Presidencia General de la Escuela Dominical a partir del 1 de agosto de 2024. De la siguiente manera, Mark L. Pace como presidente, Milton Camargo como primer consejero y Jan E. Newman como segundo consejero. Todos los que deseen unirse para expresar agradecimiento a estos hermanos por su devoto servicio, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como miembros de la Presidencia de los 70. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Si hay contrarios, pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como 70 autoridades generales. David L. Buckner, Gregorio E. Casillas, R. Old B. Cavalconchi, I. Raymond Egbo, D. Martin Gury, Carl D. Hurst, Christopher H. Kim, Sandino Roman, Stephen D. Shumway, Michael B. Strong y Sergio R. Vargas. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Todos los que estén a favor, sírvanse manifestarlo. Se propone que sostengamos a los siguientes hermanos como la nueva Presidencia General de la Escuela Dominical. a partir del 1 de agosto de 2024. Paul B. Johnson como presidente. Chad H. Webb como primer consejero. Y Gabriel W. Reed como segundo consejero. Los que estén a favor pueden manifestarlo. Se propone que sostengamos a las demás autoridades generales, 70 de área y oficiales generales, tal y como se encuentran actualmente constituidos. Los que estén a favor, sírvanse indicarlo levantando la mano. Los que estén en contra, sí los hay. Gracias, hermanos y hermanas, por su fe y oraciones continuas a favor de los líderes de la Iglesia. Invitamos ahora a las nuevas autoridades generales y a los nuevos oficiales generales a que ocupen su lugar en el estrado. Gracias. 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 Gracias.